Hola, mi nombre es Fátima Guerrero Bonifacio y el motivo por el cual estoy haciendo este video es para denunciar el abuso de autoridad que ejercieron hacia mi familia el día viernes 2 de diciembre a las 7.30 de la mañana en el municipio de Tlatloquitepec, Puebla, con dirección en avenida Reforma número 114 y que dentro del inmueble se encontraba un menor de edad. El licenciado Porfirio Loesa Aguilar, presidente municipal, llevó a cabo una orden de desalojo para tomar posesión del inmueble por un endosamiento de pagarés por parte del señor Hugo Sánchez Loesa. El licenciado Porfirio Loesa Aguilar, presidente municipal, mandó como su representante al licenciado Edwin David Perdomo Cruz, ya que él en ningún momento dio la cara como era de esperarse. Dicho representante fue un patán y todo el tiempo se la pasó riéndose y con actitudes déspotas. Yo quiero saber por qué el licenciado Porfirio Loesa Aguilar hace este tipo de abusos hacia las personas que con esfuerzo y trabajo han obtenido sus cosas y que él lo único que hace es hacerse rico a costa de otras personas, queriéndoles robar a la mala sus propiedades, porque en este caso él hizo muchas irregularidades con la ayuda del juez Armando Pérez Acevedo, porque es bien sabido que tiene comprado a los juzgados del municipio para llevar a cabo estos actos. Además de lo de mi casa, usted sabe, presidente Porfirio Loesa Aguilar, que está en una propiedad que está a mi nombre, Fátima Guerrero Bonifacio. Y le recuerdo que hace tiempo usted había dicho que esa propiedad era de don Martín Lemini, que en paz descanse. Y le recuerdo que no, que esa propiedad hay dos escrituras y yo soy la dueña de la otra parte. Por eso está haciendo esto, para intimidar a mi familia. Yo hago un llamado al gobernador de Puebla, el licenciado Miguel Barbosa Huerta, para que verifique las propiedades que el señor Isidro Guerrero tiene y tenemos nosotros, y que él las está invadiendo. Y también saber por qué él presume que es intocable y que nadie le puede hacer nada, porque es compadre del mismo gobernador ya mencionado. ¿Por eso hace estos abusos con ayuda de los policías municipales? ¿Por qué esa actitud de entrar a la casa con armas? ¿A qué le teme para intimidar? ¿O qué es lo que quiere al crear perfiles falsos y difundir información falsa? Diga la verdad y diga que fue un desalojo y no un cateo, porque está dañando la integridad de mi familia. Y quiero que sepan que si algo les llega a pasar a mi padre, el señor Isidro Guerrero Cova, a mi hermana o a mis abrinos, yo hago responsable al licenciado Porfirio Loez Aguilar, presidente municipal de Tlatlauquitepec, ya que temo por la vida de mi familia. Y mi padre en estos momentos se encuentra delicado de salud. Por último, quiero saber por qué él está exigiendo 30 millones de pesos. Alguien que le haga una auditoría para ver de qué forma obtiene esa cantidad o por qué pide eso. ¿Es para valerse y quitar las propiedades? Yo solo quiero que se haga justicia y que se den cuenta de la clase de persona que está gobernando nuestro municipio. ¿Por qué es tan triste ver en lo que se está convirtiendo Tlatlauquitepec por este tipo de personas? Y que las autoridades hagan algo, porque ya basta de quedarnos callados y de que la gente nunca diga nada y de que todos se pongan como tapete ante el presidente. Yo creo que ya es justo que alguien le ponga un alto y que pare todo esto. Y sobre todo que dé la cara, que dé la cara y que diga la verdad. ¡Gracias!